Si quieren saber quien soy, pregúnense los domino, yo soy el muchacho alineo, el de los favorecidos. Es como la sandía, y me lo ven de por fuera, si quieres que otro te goce, pidele a Dios que me muera, con una bala que no lleva, no quisiera ver jugar, a ver si conmigo vienes. Hasta el morito de alta. Se compadece de mí, mira por el sangre vestido, abrílase un campo alineo, y aquí se acaba cantando. Versus el muchacho alineo, versus el muchacho alineo. Versus el muchacho alineo, versus el muchacho alineo, y aquí se acaba cantando.